muy buenos días banda espero que sea uno lleno de bendiciones vengo a aclarar un poco los rumores sobre este robot bokov estos días uno de los mentores de acá de eeuu estuvo hablando sobre este robot y dio el liqueo afirmando que él estaba un 90% seguro de que esto si venía para el juego pero que la foto que estás viendo en tu pantalla no es real aparentemente este robot da un salto parecido al espectro pero en lugar de tener un sigilo pues tiene un sistema de defensa también aumenta el daño de sus armas y una vez que aterriza pues recibe una velocidad adicional para que pueda pues maniobrar y salir de una situación dice que el sistema de propulsión añadirá un bot de daño de 100% una velocidad de 50% y que el enfriamiento será en 5 segundos el sigilo no le va a hacer falta porque están trabajando también en una nueva arma llamada energía que aparentemente será una versión pesada de lo que son las armas huracán así que el salto lo puedes dar desde algún sitio seguro un lugar protegido este robot es una propuesta por parte de la compañía y estos líquidos vienen porque bueno son se les da a probar no algunos de los mentores tienen el privilegio de experimentar estos equipamientos antes de que decidan si serán implementados o no y la foto pues la pusieron para darle rostro al robot del que estaba hablando pero la realidad es que el diseño todavía no ha sido liberado el diseño todavía no ha sido liberado